Bien, Alfredo Eli, nuevamente lo encuentro aquí en la pre-temporada con el equipo del Junior de Managua. Bienvenido otra vez a casa, mano. Gracias, y viniendo a portar un poco más ahí, a trabajar duro. Bueno, se quedó el Junior sin portero a última hora. Yo sé que estaba el otro muchacho que quedó, se fue el palo, quedó el otro muchacho. José. José, pero quedó así todo inconcluso esto. Sin embargo, hoy nos alegra verte nuevamente por aquí. Bueno, estoy viniendo, estoy la segunda semana que estoy aquí. Y bueno, a trabajar y a poner de mi parte. Eso es lo que siempre pongo yo, mi compromiso y a trabajar. Bueno, ya por lo menos el pibe ya te conoce, sabe tus habilidades, sabe la experiencia que tienes. Y ese es punto para vos también, porque hay que hacer un colador, me decía él por acá. Bueno, la verdad que al venir me sorprendió, pues. ¿Venir? Ver nuevas caras, pues. Y bueno, estaba la gran parte del equipo que estaba anteriormente antes de irme, pues. Pero bueno, ahora a venir a sumar y a recomendar las cosas, pues. Y sacar la cara del Junior adelante. Ok, muchas gracias, hombre. Y me alegra que estés nuevamente por acá. Ok, gracias. Gracias, bien. Gracias. Gracias. Gracias.